Porque tú mami, tú mami te dijo así Dijo que tú mami, tú mami, tú mami, güey Tú mami dijo que sí, que sí No puedo, hago bebitos, son grasosos, juguetones en la... Ay, ya sé, te pases, es mi pellejo, pero está super estirado Sí, está siendo como... como seduando de esta manera No, ya basta Nada, 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 esto, que hago que darme con la sedu Ay, no, bueno, no hay nada en la nevera Lástima, ojalá tuviera algo como, no sé, algo dulce, algo amargo Algo así muy colombiano algo como un refajo ¿qué es esto? esto es un refajo vamos a preparar un refajo bueno, hoy vamos a preparar un refajo así re colombiano para eso necesitamos una cerveza pues la que les guste en este caso yo tengo una corona extra también necesitamos una gaseosa preferiblemente que sea colombiana o sea, no de colombiana tal vez esté en otros países, no sé pero bueno, es este y bueno, pues también necesitamos algo en que echarla porque pues no lo puedo mezclar en la misma botella entonces pues para eso se necesita una jarra, pues en este caso voy a usar esta jarra esta jarra creo que lleva como tres semanas con eso ahí con esa limonada a ver si huele feo y como en todo buen hogar colombiano la jarra siempre que uno la necesita está sucia y hay que lavarla y si, no va a revisar antes de hacer el video mientras la olajarra les voy a contar lo que es un refajo en Colombia es la mezcla entre una cerveza y una gaseosa pues normalmente también le echan pues hay visto algo que le echan limón o panela creo bueno esto pues yo estoy investigando para contar en el video y eso se lleva haciendo como desde 1911 más o menos y empezaron no con esto no con una gaseosa colombiana sino con una gaseosa que era de uva pues yo nunca la he probado con uva pero bueno pues tocaría hacer el intento eso normalmente se hace como en asados cosas así pero pues no sé tenía cerveza ahí en la negra y quería hacer hace mucho no tomado y bueno bueno la verdad yo no es que yo no lavo mucho en la losa la verdad si soy sincero entonces pues esperemos que no sepa jabón voy a echarle otra lavadita por si acaso bueno lo que hay que hacer pues primero es se me olvidó se tapa la cerveza bueno le echan la cerveza pues yo voy a tratar de que no pues lo voy a echar toda porque igual eso es para tomar bueno se echa toda dulcecita entonces yo pues se echa la gaseosa la verdad es que si no tiene mucha ciencia no sé qué estaba pensando pues estaba haciendo este video se echa más o menos la misma cantidad yo la verdad no sé ni cómo voy a hacer ahí más o menos creo que hay mucha espuma eso no lo había visto yo nunca de haber tanta espuma bueno digamos que que sí echa el otro poquito así para que rinda bueno si alguien llegó hasta aquí viendo esta boba que hice no sé se me ocurrió la nada gracias por ver suscríbase si le gustó el video no sé si quiere que haga más de alguna estupidez más den like comparta no sé todo eso gracias gracias Gracias.